This is the tale of the Captain Jack Sparrow, Captain So Brave on the Seven Seas, Jack Sparrow de Luna Island, chéquenla. Bienvenidos a Bonos, les habla Alex, mi reseña real del NVIDIA Shield TV, o sea, esta cosa para la televisión. La he estado probando alrededor de una semana ya, y la verdad, bueno, está en $5,000 pesos, las specs es por el procesador NVIDIA Tegra X1, 3 GB de RAM, 10 GB de almacenamiento que puedes expandir por memoria USB. Bueno, las specs son muy parecidas a lo que es el Nintendo Switch, si no me equivoco, que siempre me equivoco, lo cual te hace pensar que esta cosa tiene bastante poder, ¿Pero en qué se utiliza ese poder? Tiene su control, como pueden ver, para su... como es un sistema Android, de hecho es Android TV, sobre Android 8, bastante bien, puedes manejarlo como tu TV Box, ¿no? Pero si compras una de estas cosas, esto no te interesa, ¿no? Esto es algo secundario. Una TV Box, no es lo que estás buscando, ¿no? Porque puedes adquirir TV Box en $1,300 pesos, bastante buenas. Lo que te interesa de la NVIDIA Shield es su capacidad para reproducir juegos, ¿no? Muy bien. En ese aspecto, creo que muy poca gente lo va a considerar como una compra justificable, ¿no? En mi caso, no. No lo considero, porque no son $5,000 pesos. Prácticamente me puedo comprar el Nintendo Switch. No, no vale $5,000, ¿no? Pero está muy cerca. Ahora, ¿qué te ofrece la NVIDIA Shield, no? Uno, juegos de Android. No todos son compatibles. Juegos que puedes cargar, ¿no? Desafortunadamente, con 16 GB de almacenamiento, lo mejor es que tengas una memoria USB para expandir. Tiene dos puertos USB. A la gente que le va a encantar esta cosa, no esta cosa, es a las personas que quieran emular. Porque con esas capacidades, con esas specs que tiene, y con todos los emuladores que hay de Android, vas a poder emular 64, Super Nintendo, Nintendo Genesis, PlayStation, sin ningún problema, ¿no? PlayStation 2 también. No sé qué tan bien como ahora la GameCube. No me interesa, no lo probé. Pero yo no soy una persona que le interesa emular, ¿no? Para mí los juegos pasados ya pasaron. Pero hay mucha gente que yo sé que ama eso, y a esa gente sí le va a servir bastante, ¿no? Aún así son 5,000 pesos, ¿no? Yo creo que esas personas lo van a considerar también. Otra de las funciones es la de streamear juegos. Pero ese stream de juegos no es exclusivo para esta cosa, ¿no? También lo puedes hacer en PC, y aún está en beta, ¿no? Lo cual imagino que eventualmente, si llega a salir de beta, va a salir para varias cosas, además del NVIDIA Shield, ¿no? Y aún así lo piensas, ¿no? 5,000 pesos. Bueno, el control está bien, bastante funcional. No me gusta que el pad te haga tanto click. Como pueden ver. No me gustan esos clicks, pero funciona bastante bien. Lo he probado con juegos de pelea, juegos de acción, y todo bien, ¿no? A la hora de streamear juegos, yo tengo una conexión de 100 megas, no he tenido ningún problema, los juegos se ven geniales, y no pasa nada, ¿no? Realmente no se alentan ni nada, pero tengo una conexión de 100 megas. El problema es que para poder hacer eso, vas a necesitar un internet dedicado, ¿no? En el que tu familia no esté viendo Netflix, bajando porno o algo así, que simplemente vaya a ser utilizado para jugar. Ese es un pequeño pero, ¿no? De esta cosa. Pero bueno, digamos que no lo usas para streamear juegos, que lo usas como una consola Android. Hay problemas de compatibilidad. No todos los juegos son compatibles para Android TV. Así que, bueno, TV, TV se ataca. Pero no vas a poder jugar todo, ¿no? De una vez te digo. En lo que es PC, pues, streamear juegos de PC, he podido jugar Overwatch, Fortnite, y otras cosas, ¿no? Otro problema que tenemos es que no todos los juegos de PC, como estamos en beta, en estos streamear juegos, no todos son compatibles. En mi caso, me prestaron una cuenta de Steam, uno de mis suscriptores. Yo también me presté un suscriptor. Y en esa cuenta de Steam, es de Street Fighter, un juego que amo, y no lo puedo jugar porque no es compatible, ¿no? Está Resident Evil 2, el remake, que tampoco lo puedo jugar por problemas de lock, de región. Problemas, ¿no? Problemas por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? No porque tengas esta cosa, vas a poder jugar todos los juegos de PC, ¿no? Y yo creo que si vas a invertir los 5 mil para eso, no te lo recomiendo, porque va a haber muchos perros, ¿no? No te digo que no vas a poder jugar, vas a poder jugar muchas cosas, pero no tal vez todo lo que pienses que vas a poder jugar. Como ha sido mi caso, como pueden ver, no poder jugar a Street Fighter, ¿no? Ahora vamos a la TV. Pasamos a la TV. Como pueden ver, tengo un juego aquí ahorita streameando. Sony Razer, el cual me han dicho que está muy bueno, y creo que así lo está, ¿eh? No me lo esperaba. Normal. El juego está corriendo a 60 cuadros sin ningún problema, ¿no? Este juego salió para PlayStation 3, Xbox 360, Android también, pero aquí estamos jugando la versión de PC. Y se ve bastante bien, jugando bastante fluido. Como pueden ver, soy el Pyro, porque, pues, el Pyro es cool. La verdad es que no me gustó, ¿eh? No pensé que estuviera tan bueno. Mi video está grabando 30 cuadros, pero la televisión está corriendo a 60, ¿eh? Antes que diga, no se ve a 60, pues no, güey, pues no. Y no siento ningún lag, ¿no? Cuando recién probé esta cosa, en las primeras impresiones, no sé si recuerdan que puse Street Fighter, pude jugar sin problema, ¡Shit! Y el mismo caso aquí, ¿no? No hay ningún problema, todo luce, como debe lucir, sea bastante bonito. Los juegos, que son compatibles, lucen, lucen esta cosa, ¿no? Ande el remolino, ande, voy a bailar, ande el maldito Knuckles. Do you know the way, my brother? Do you know the way? ¡Ebola! ¡Ah, shit! Así ganó. En ese aspecto, lo que cuando puedes jugar bien, cuando juegas compatible, no sientes que estés streameando el juego, te va a olvidar eso. Lo que ha pasado, hice una prueba y me puse a bajar algo en mi computadora, para alentar la conexión, y lo que pasó fue que bajó la resolución, ¿no? Bajó de 1080 a 720, y le empeoré todavía, me puse a bajar dos cosas, y bajó a 500 algo, y es todo lo que pasa, ¿no? Esto es lo que puede pasar, así que... Bueno, va a depender de ti, ¿no? Tiro 100 megas, ningún problema, la persona que me lo prestó, me dijo que él juega con 20 megas, y que a veces le pasa que baja 720. A mí no me ha pasado con los 100 megas, ande el carmijo, ¡Ebola! Fake Queen, despido you, otro. Es lo que me gustó de Sonic Racer, cambia el juego completamente, ¿no? Ahora es un juego de sus marinos. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah, sí! Así me... Es lo que quería hacer. Bueno, vamos de aquí. Es lo que hubiera incluido, Como pueden ver, dice que ya es compatible el Jump Force, un juego que acaba de salir para PC, el cual ya sale la reseña y es basura, como me esperaba cuando dijeron que hubiera salido ese juego, ¿no? Ahora, juegos que hubieran incluidos, que ya puedes jugar inmediatamente gratis sin tener cuenta de Steam. Batman Arkham City. Vean qué enojado está Batman. Vean qué enojado está Batman. El control era cargable, por cierto, Miren, con un cable micro USB para que lo recargue. Le dieron tiempo de carga. Ahí está. Ahí estoy yo. ¿Me alcanzo a ver? ¿No? Chale. Se lo pierden. Arkham City. Recuerda, estos juegos están siendo streameados, streameados. O sea, no los estoy jugando en la... No los tengo instalados para nada, ¿no? Además que tengo 16 gigabytes, creo que el Batman, el PlayStation, mide como 40. Ahí está. Ahí está. Lo que he visto de Batman Arkham City es que no está corriendo a 60 cuadros, ¿no? Está corriendo a 30 y algo. Pero pues es un juego mundo abierto, ¿no? Y aparte que está en español, tío. Pero eso no es problema. No pasa nada. No pasa nada, tío. Ay, que es para y no ni que nada. No más, con un brazo. ¡Oh, qué! No tienes que... Bueno, aquí me van a matar, obviamente, porque Batman está haciendo las suyas. ¡Aros! ¡Aros! Lo que tardó en cargar es lo que siempre va a tardar en cargar, ¿no? No creen que va a ser una vez nada más. ¡Pau! 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 Arkham City cubriendo sin problemas. Ya me salió a ver qué va a saber. Oigo, me pasaron la cuenta con Resident Evil 2, pero me salió que estaba bloqueado por región, lo cual fue un poco decepcionante. No creo que todos vayan a estar así, pero... para saber cuáles, ¿no? Eso es lo que me hace pensarlo mucho, ¿no? En video games... GeForce Now. Bueno. Eso es lo que son compatibles. O sea, que acaban de salir. Resident Evil 2 no pude jugarlo, o ni mucha Warlords, el cual no es un remake de PlayStation 1, PlayStation 2, perdón, no me interesa. No todos como me llaman la atención, ¿no? Y los que me llaman la atención no los puedo jugar. Es lo que me molesta mucho. Borderlands. The Street Fighter Cross Tekken, un juego que, como todos sabemos, tronó. Tronó esa cosa. Vamos a probar el Just Cause 2. Ah, por cierto, el volumen es algo bajo, ¿eh? Tienes que subirlo. No lo estoy haciendo ahorita porque... no sé, no quiero problemas de derechos de autor luego, ¿no? Just Cause, ¿quién iba a pensar que esa cosa iba a llegar como al 10? Sí, presión Star. Pues New Game. A ver, Benchmark. The Dark Tower. Loading, loading, loading. No me matará 30 minutos ahora, nada más quiero mostrarles cómo funciona eso. 120 cuadros por segundo. Voy a bajar 100. Acá está abajo, 90 cuadros. 99. 9. Te voy a decir la verdad, aunque dice ciento y tantos cuadros ahí, en la pantalla no se ve tan fluido. Ahí sí. La pantalla veo como una especie de hacia adelante, atrás, adelante y atrás, ¿no? Ya, sí, sí, quiero salir del benchmark. No me interesa ya. O sea que los juegos que corren aquí no van a tener problemas con cuadros, specs o algo así, ¿no? Te despreocupas, pero, como les digo, le da la compatibilidad, ¿no? Buena cargada. Esos jelones, esos tirones que da el juego, no sé si es por el juego en sí, ¿no? La verdad es que el Just Cause 2 nunca lo jugué. Tengo el 3 en PlayStation 4 lo regalado y ni así lo juego. Como que no es lo mío, ¿no? Ay, qué feo de gráficos. Qué maravilloso. Ay, qué cosa tan fea. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Bueno, además de eso, ya saben, tienen sus aplicaciones, YouTube y esas cosas. Yo imagino que este va a ser otro clickbait. Cada que paso por el canal de este tipo, siempre hay otro clickbait, ¿no? La pregunta que nunca vamos a responder. ¿Cuál es? Entra y vela. No mames, y me dicen que es un buen canal. Déjense mamadas. Déjenme caer en eso. No mames, gente. Y si pongo otro, me sale otro, va a salir otro pinche clickbait. No sabe otra este tipo, ¿no? Netflix, sin problema. El juego de NVIDIA. Hay varias aplicaciones. Se me está descargando el control, dice. Mames 64. Este lo puse la otra vez. y pude jugar sin ningún problema. O sea, emulación. Este juego no lo puse, el de Los Simpsons. No puse ya qué. Voy a hacer Marsh con su aspiradora. ¿Por qué el MIT estaba robando una... Bueno. La época de oro de Konami, ¿no? Cuando era la compañía basura que es ahora. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Ya. Sí me acordé de eso. Ese niño cool que le enseñó a Varda a jugar Punch Out. Ah, los Simpsons fueron algo fueron algo grande, ¿no? Vamos aquí. Ya. Sí, 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 sí. Ya. Vamos aquí. Sí, quiero salir. Cuphead está en GeForce Now. Lo pude jugar sin problemas también. Ahora, Cuphead es un juego que necesita reacción rápida, ¿no? Con frecuencia se presentan juegos nuevos. ¡Uh! ¡Uh! Gracias a nuestro suscriptor que nos lo prestó. Muy agradecido, muy agradecido por dejarme probar estas cosas. Como les digo, está esos de comprar o no comprar, ¿no? Es... complicado. Como pueden ver, este juego está por Steam. Ah, lo tengo que comprar. En la otra cuenta es en la que lo tengo. Pero corrió sin problemas. O en la librería, es lo que les digo. Por ejemplo, estaba Street Fighter. Desafortunadamente, no puedo jugarlo. no puedo jugar. lo estoy instalando. No, 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 no. No, 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 no. No, por esta de todas maneras no cabe. Portal 2. También me deja instalado. No, todo es compatible, ¿no? Recuerden eso. Vamos de aquí. Vamos afuera. Menú. Vamos. Bye. Exit Steam. Bueno. Bueno, bueno. Suficiente. Ya veo lo que puede hacer esta cosa, ¿no? Ya veo lo que puede hacer este muchacho. Ahora. ¿Comprarlo o no? En lo personal, mientras esto de streamear juegos siguen beta, para mí es una cajita para jugar. Juegos Android, algunos que puedas streamear en PC y tus propios homebrew, como digamos, o emuladores y esas cosas, ¿no? Ahora, recuerda que vale 5 mil pesos. Está considerable el precio, ¿no? Yo en lo personal no lo consideraba para mí, porque, bueno, además de que ya tengo que jugar, esto de depender del internet es, está pesado, ¿no? Está pesado porque sin internet se acabaron tus juegos de PC. Te queda lo que son los juegos que tengas adentro, pero con 16 gigas de almacenamiento tienes que expandir y meter un montón de cosas. Puede servir como una multiconsola, digamos, para varias cosas, pero no sé, ¿no? No sé porque es algo limitado también dos USB. Puedes usar UPS USB. Funcionan los controles de PlayStation 4 funcionan sin problema por cable, los probé y hasta sale el audio por los controles, ¿no? Muy bien. Está interesante, sí, más, no sé, no esa cosa tiene más ya un año que salió. ¿Sigue en beta lo de los juegos? Ay, no, es una compra complicada, ¿no? Si te llama la atención, si te llama la atención para lo que te he dicho, que es emular, consolas pasadas, juegos de Android, tu TV Box poderosísima, está bien, ¿no? Más esto de streamear juegos, que lo puede hacer en PC también, esta cosa a considerarse, ¿no? Sigue en beta, hay problemas de compatibilidad y necesitas una buena conexión a internet, ¿no? Dedicada a esto, si no hay internet no hay juegos, ¿no? Ese lado de streamear juegos para mí creo que todavía le falta, lo demás creo que es una, es poderosa, o sea, está fuerte y yo creo que mucha gente le va a sacar mucho más provecho que yo, ¿no? Para mí no, pero yo sé que para mucha gente le puede interesar, creo que es una compra buena para esa gente que quiere emular, para esa gente que quiere una TV Box poderosa, para esa gente que le puede sacar jugo, ¿no? Que realmente va a experimentar con él, es lo que te puedo decir, ¿no? La TV Box, bueno, la envidia Shield TV, creo que es buena, más no es para mí, ¿no? Es todo, es todo, es todo, gracias por acompañarme, no sé dónde dejé el reculano, creo que grabó su video, y lo sé dónde lo dejé, que tengan muy buen día, suscríbanse, ya saben, paz en es, paz.